Así es, pues a esta hora los saludos desde la autopista norte a exactamente a la altura de la calle 128, donde ustedes pueden observar a esta hora, este es el daño que se registra en este tubo del acueducto ubicado en este punto de la ciudad. Esta situación obligó la suspensión del servicio de agua en al menos cinco barrios de este punto de la ciudad, entre la calle 116 y la calle 153, entre la carrera 15 y carrera 45. Los barrios afectados son La Calleja, El Contador, Las Galias, Las Margaritas y por último el sector de la clínica Reina Sofía. Como ustedes pueden observar en las imágenes, a esta hora un equipo de la empresa de acueducto se encuentra trabajando para realizar la subsanación y el daño de este tubo. La empresa de acueducto aseguró que se podría estar restableciendo en un 100% el servicio de agua hacia el día de mañana, lunes 8 de mayo. Asimismo, ha confirmado la disposición de un carro tanque para que la comunidad que se ha visto afectada en este punto de la ciudad pueda abastecerse del preciado líquido durante las horas de la tarde de hoy, mientras que el equipo continúa arreglando este daño. Para esto, la comunidad simplemente puede comunicarse a la línea 116. Asimismo, ustedes a esta hora pueden observar, se encuentran varios funcionarios de la empresa de acueducto, algunos están haciendo la soldadura y para que el servicio de agua pueda restablecerse lo más pronto posible. Por ahora me despido desde este punto de la ciudad. Rafael, continúe usted con más información en estudio. Pues paciencia para los usuarios afectados. Camilo, gracias. De la localidad de Osaquén, nos vamos a la... Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!